Ríos de manifestantes en Puerto Príncipe piden la dimisión del presidente Michel Magdalé. El dirigente les había prometido celebrar este domingo unas elecciones legislativas y municipales que una vez más fueron aplazadas, según el gobierno, para garantizar la estabilidad política del país. Pero hace ya tres años que los haitianos esperan la celebración de estos comicios y muchos de los actuales cargos en la Asamblea Nacional pronto expirarán. Esto significa que existe la posibilidad de que el presidente tenga que pasar a gobernar por decreto. Algunos manifestantes denunciaban que Martelli trata de establecer un gobierno de facto en el país y quemaron imágenes del líder durante la marcha. La policía impidió que avanzaran hacia el Consejo Electoral Provisional a cargo de organizar el voto y dos activistas de oposición que convocaron la protesta fueron arrestados por incitación a la violencia. Haití, el país más pobre de la región, todavía lucha por recuperarse del devastador terremoto de 2010, así como de los elevados niveles de pobreza, corrupción y degradación medioambiental que afectan al país.